Tengo que ofrecer una disculpa de manera pública, ¿ven? Una disculpa de manera pública, ¿ven? Gustavo Infante se arrepiente de sus declaraciones contra Mauricio Martínez. Hace unos días Mauricio Martínez denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al productor Antonio Berumen por acoso, cuando el actor aún trabajaba en El País antes de triunfar en Broadway. Pero resulta que la polémica arrastró al periodista Gustavo Infante, ya que este hizo un comentario que terminó enfureciendo al actor y a muchas víctimas. Recordemos lo que dijo. Por ejemplo, el que debería de aprender es Mauricio Martínez, porque ahora todos nos ve así por arriba. Porque lo abusaron, no da entrevistas a programas de espectáculos, nada más va con Adela Micha que nadie la ve. Es por eso que en el programa Pájaros en el Alambre, el periodista decidió ofrecer una disculpa pública. Reconociendo su error y buscando la manera de reparar el daño que hizo su comentario, Gustavo se mostró arrepentido en el programa matutino de Sale el Sol. El día de hoy me apena y me avergüenza porque dije yo que no daba entrevistas y no lo voy a repetir porque no quiero revictimizar a una víctima como es el señor Mauricio Martínez. Es que a veces no medimos las palabras, pero como seres imperfectos sí podemos tratar de remediarlas y eso es lo que está intentando el periodista. Que fui poco sensible al expresarme de esa manera de una persona. Eso sí, Gustavo aprovechando las cámaras de la televisión, hizo énfasis en la valentía de Mauricio al alzar la voz y presentar una denuncia legal. Tuvo que regresar de la Unión Americana para poner en tinta y en papel una denuncia en contra de una persona. También confesó que entendió que cada persona tiene el derecho de hablar cuando se sienta preparada y que no por eso hay que restar la importancia. Yo entiendo que cada uno tenemos nuestro tiempo, el momento de romper el silencio. Finalizó su disculpa aclarando que ni el programa ni sus compañeros tienen la culpa del comentario que hizo, responsabilizándose por sus acciones. Por supuesto que Grupo Imagen, Imagen Televisión, el matutino, sale el sol. Todos mis compañeros, los cuales no dijeron una sola palabra, fui y yo. Y nuevamente para dejar muy en claro el arrepentido que está de sus palabras, Gustavo Infante repitió sus disculpas. Con una disculpa a su Mauricio Martínez y a todas las víctimas si se sintieron lastimadas o ofendidas por ese adjetivo calificativo. Ahora solo queda esperar si el cantante Mauricio responde ante estas declaraciones o si volverá a dar oportunidad al presentador. Te ofrezco una disculpa a todas esas personas y esas niñas abusadas desafortunadamente en este país. Ya que sabemos que por lo que está pasando el cantante y todas las víctimas es un momento muy delicado y tenso. Es por eso que se debe cuidar cada palabra que se dice. Cabe señalar que Gustavo prometió cuidar su opinión y no volver a expresarse así de nadie. Ver a referirme de esa forma a ustedes, ofrezco una enorme disculpa. Porque lo comunicó, aprendió su lección. Pero, ¿ustedes qué opinan de la disculpa del presentador? ¿La sintieron sincera? ¡Hey! Comparte tu opinión en los comentarios y el que tenga más likes aparecerá en nuestro próximo video. ¡Gracias por seguirnos!